Con esta canción me despido esperando que se la siga pasando bien en esta su feria de la alegría y el olivo 2017 Pues nosotros nos vamos con esta canción Ojitos, ojitos traidores Para toda la gente que nos visualiza por todo el mundo Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana que hace falta pa' quererte El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana no mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana no mucho que yo te quiero El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio El día que tú me mires con cariño y sin desprecio pa' quererte